La gente de alguna manera me está señalando como una opción, como una posibilidad. Está ocurriendo que mucha gente está esperando que venga un líder político, un mesías, alguien que pueda lograr ese anhelo, ese sueño que todos necesitamos y que necesitamos hecho realidad. Y me estoy dando cuenta que también estamos todos esperando ese líder y la gente me va señalando a mí como la emprendedora de ese camino.